La Fuerza Pública recibió formalmente 13 hechos delictivos catalogados como asaltos, dos de ellos se perpetraron con arma de juego y uno con arma blanca. Uno de esos casos se presentó el sábado anterior en la madrugada, cuando los tres jóvenes, entre ellos una persona menor de edad, solicitaron el servicio de un taxi informal e intentaron asaltarlo. El sujeto logró escapar y solicitar ayuda cuando ingresó a una estación de servicio. En ese momento los sospechosos se dan cuenta del asunto y deciden huir. Sin embargo, entre varias personas y los oficiales de la Fuerza Pública lo lograron detener. A estas personas se les decomisó un arma de juego tipo escopeta con municiones y un arma tipo pistola pero de gas y se les pasó al Ministerio Público para que se les determinara su situación jurídica. A eso de las seis y media de la mañana aproximadamente, ya una vez que los oficiales se apersonan al lugar en la bomba Copeagri fue donde se dio la intervención o la llamada, lograron constatar a un taxista informal, el cual es el que manifiesta que a él lo llamaron al sector del relleno para hacer una de sus carreras. Él le indica que al llegar al lugar tres personas, tres jóvenes, lo abordan el taxi, inmediatamente uno de ellos se monta a su lado y lo encañona con un arma largo, un arma larga tipo escopeta. El hombre logró salir ileso de ese incidente, pero en algunas ocasiones otros no, y por eso las autoridades piden a la población estar muy atentos porque en estos dos últimos meses del año incrementan las incidencias. La gran mayoría, en realidad, según manifiestan los ofendidos, fueron con el medio del arrebato, utilizando el arrebato. Sin embargo, pues es una cuestión que se viene generando en estas épocas también, pues generalmente también aumenta un poco la incidencia, habrá vísperas de Navidad, que ya también hasta los fenómenos climáticos van incidiendo, habrá que el clima mejora, además, bueno, que venimos pasando por el tiempo de la lluvia, ¿verdad?, con los desastres naturales, pero todos estos factores sí van obviamente prestándose, digamos, de alguna manera para lo que es siempre una, que se dé un aumento en el fenómeno delictivo. Las autoridades piden a la población estar pendientes de sus objetos personales y no descuidarlos. Son por acciones como descuidos, como dejar los teléfonos en una mesa, irse a un baño, regresar y no están en un bar. Se han presentado algunas, inclusive en la parte del hospital, donde el paciente va a recoger sus medicinas a la parte de farmacia, deja el bolso en una banca, cuando regresa no está el teléfono, inclusive en las mismas viviendas a veces, varios ofendidos relatan que estaban en la casa de algunos amigos y en algún momento dejan su teléfono celular descuidado. ¿Algunas recomendaciones? Tratar de viajar en grupos o con amigos o con vecinos de trabajo, de estudio, de lo que sea, y tratar de evadir dentro de las posibilidades existentes el deambular por lugares solos, por sitios, calles oscuras. A la hora de hacerlo en las aceras, pues tal vez utilizar la parte interna de la acera, no estar muy a la orilla de la calzada, porque todos estos factores son los que sumados, pues digamos, convierten a una víctima facilitadora del delito. Durante este mes, y sobre todo en diciembre, circulará mucho dinero en la calle, por lo que las autoridades piden a las personas tener mucho cuidado para evitar ser víctimas de los asaltos.